Cristian Castro confirma el fin de su relación con Mariela Sánchez. Para sorpresa de muchos, el cantante Cristian Castro ha dado a conocer el fin de su corta relación con la agente inmobiliaria Mariela Sánchez. El intérprete de Azul llegaba a Los Ángeles cuando los reporteros le preguntaron acerca de esta sorpresiva separación, a lo que él respondió. Se terminó la historia. Pues la verdad que difícil situación esto de ser cantante. En diversos medios de comunicación han señalado a Mariela como la mala de la historia, a quien han acusado de querer administrar el dinero del cantante. Sin embargo, el artista ha desmentido estas acusaciones afirmando que No, no, ella es una chica muy buena y la verdad que todo fue muy tranquilo, solamente no se pudo más. La pareja también tuvo que enfrentar rumores de una supuesta infidelidad por parte del cantante con una mujer trans. Pero Mariela desmintió esto a su llegada a Argentina, asegurando que siempre estuvieron juntos. ¿Esperabas que esta relación de Cristian Castro finalizara pronto? Te leemos en los comentarios. Recuerda darle like y suscribirte para estar al tanto de las últimas noticias de entretenimiento.